Bien, hola, ¿qué tal Madristas? Bueno, ojito con estas, bueno, palabras, sí, palabras, de Guti con lo que para él sería la alineación para la próxima temporada de Real Madrid. Hay cosas muy interesantes, a ver qué opináis vosotros, aquí cada uno puede hacer ahora mismo su alineación, faltan, me imagino, algún fichaje por ahí, pero podemos jugar a ese juego de alineación para la próxima temporada. Bien, recuerda también dejarle like y suscribiros a este canal madridista porque este ha sido el once de Guti en el cheninguito, algo, bueno, interesante mediante un esquema un poco también extraño. Bien, Portero Courtois, Carvajal, Milita, Rudi, Guirí, Álava de lateral, a mí lo de Álava lateral me deja dudas, sinceramente, pero bueno, Mandí veremos cómo va, a ver, Varfaran García también cómo empieza en el Real Madrid. Es verdad que es un puesto que hay que mejorar, sí o sí, es de los peores que tenemos o el peor, así que hay que mejorarlo como sea. Y luego en el centro del campo, Kamavinga, Kroos, Valverde y Bellingham, es decir, que juega con varios, bueno, juega un 4-1-2-1. En el centro del campo es un pivote y media punta, es como una especie de rombo de Kamavinga, pivote y luego estaría Kroos y Valverde en el centro del campo y Bellingham como media punta. Y luego arriba, Vinicius y Mbappé. Él ya da por fichado a Mbappé y lo pone arriba junto a Vinicius. Es una alineación interesante, es verdad que es un poco extraña, no sé si Ancelotti lo pondría. Yo creo que Ancelotti va a seguir con un 4-3-3, a pesar de que tenemos un centro del campo muy bueno para jugar con cuatro centrocampistas, pero viendo a Ancelotti creo que vamos a jugar con tres y luego arriba, también depende de quién llegue, jugaremos con tres también. Pero bueno, es una alineación interesante, un poco extraña, no sé si primero tenemos que ver lo de Mbappé y luego veremos la formación. ¿A vosotros qué os parece la alineación? ¿Bien o mal? Bueno, aquí es un poco complicado, todavía queda algún fichaje, pero bueno, podemos ir empezando a jugar este juego.